Hola chicos, muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a dejar todos los elementos que nos quedan puestos a falta de dejar solo para poner los plásticos. Además, os voy a decir cómo hacerle una buena revisión de mantenimiento mirando todos los puntos concretos que hay que mirar en la moto para que no se nos escape detalle y podamos tenerla al pelo, pelo, pelo. ¿Vale? Vamos al lío chicos, venga. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a dejar todo prácticamente montado. Aquí tengo varias de las piezas. Vamos a empezar con el chur-chasis, la caja del filtro, el tubo escape, silencioso. Aquí en esta caja tengo varias piezas nuevas y otras cosas que también debemos de poner. La pata de arranque, la pata del cambio, la maneta del embrague, el acelerador, todo el tema de cableado y demás. Lo vamos a dejar todo prácticamente listo, ¿vale? A excepción de los plásticos. Bueno, vamos a poner el cable del embrague, ¿vale? Ya tengo puesta la maneta y aquí tengo puesto el cable. Esto es muy sencillo. Yo, ¿cómo lo hago yo? ¿Vale? Y así podéis hacerlo si queréis igual que yo, ¿vale? Esto directamente es meter la bola por aquí en la maneta. Metemos la bola esta por aquí por la maneta, ¿vale? El cable lo tensamos. Hacemos que coincidan todas las ranuras estas de todas las roscas, ¿vale? Y ya me dejamos el cable aquí dentro. Lo dejo prácticamente metido al tope. Este tensor lo dejo prácticamente metido al tope y le dejo un pelín de espacio, ¿vale? Por si luego a la hora de tensarlo, en vez de tensar, debemos de acortar, ¿vale? Ahora lo explicaré cuando lo tengamos puesto. Bueno, este ya lo tengo puesto. Ya tengo el cable por aquí, que lo he metido por aquí por su sitio. Por aquí, por toda esta parte, por aquí y sale aquí, ¿vale? Bueno, esta punta. ¿Cómo va esta punta? Si veis aquí en la tapa del encendido que la tengo quitada, tenemos esta leva, ¿vale? Esta punta se mete por este agujerillo que hay aquí, ¿vale? Y otra cosa muy importante, esta pieza debemos de asegurarnos que se queda encajada, ¿vale? A mí ahora mismo me cuesta, me está costando meterla. Y si pensamos que ya está encajado, no, porque lleva esta gomica de aquí. Esta gomica de aquí tiene que ir metida dentro en el alojamiento perfecto, ¿vale? Entonces, metemos el cable por aquí y debemos, ¿veis? Y debemos de darle una vuelta porque si intentamos meterlo así recto, no entra. A mí me entra un poco así cruzado, ¿vale? Entonces, ya tenemos el cable preparado. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entonces, debemos de ponerle el prisionero. El prisionero es este, o por lo menos el que yo voy a utilizar. Enfocado. Meto el prisionero en el cable, ¿lo veis? Y lo encajo en esta ranura. Voy a acercarlo para que lo veáis. Vale, ya lo tengo, ya lo tengo el tornillo apretado, ¿vale? Entonces, ¿veis aquí este agujero? Pues, por aquí, con este tetoncillo que llevo aquí arriba, pequeño, lo debemos de enganchar en este agujero, ¿vale? Es decir, meterlo así. Lo mismo algunas veces cuesta un poco, ¿vale? Pero se tiene que quedar encajado perfectamente. Voy a ver si puedo yo encajarlo. Ahí. ¿Veis? Así. Ahora ya lo que nos falta es tensarlo. Vale, pues, ¿cómo tensamos el embrague? Pues, tenemos esta rosca de aquí y esta rosca de aquí. Yo normalmente tenso de las dos un poco. Vale, pues, entonces, lo que he hecho ha sido sacar esta tuerca de aquí y de aquí, de esa manera, he tensado un poco. Vale, y ahora lo que voy a hacer va a ser sacar esta. ¿Cómo sé cuándo está bien tensado y cuándo no? Pues, bueno, básicamente, tengo que tener aquí, en la maneta, un pelín de juego. Como se ve ahora mismo, ¿vale? Porque si lo dejamos tensado del todo, a su vez, estamos haciendo que tire de la palometa de ahí abajo. Entonces, si se queda un poco tensado, pues, el embrague es como si lo tuviéramos un poco pillado con la maneta. Entonces, se tiene que quedar como aquí, un poquico de juego, ¿vale? Y luego ya, una vez que ya le pillemos, pues, ya entonces se queda ya tensado, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos listo. Voy a poner la tapa de aquí abajo del encendido y pasamos a colocar el cable del acelerador. Vale, pues, ya tengo la guillotina del carburador quitada con su muelle y la tapa, ¿vale? Y aquí tengo el cable. ¿Cómo ponemos esto? Pues, bueno, básicamente, si miráis por aquí, por dentro, no sé si la cámara lo llegará a apreciar. Aquí tiene como una especie de ranurilla, ¿vale? Ahí tenemos que meter el tetoncito del cable del acelerador, ¿vale? Pero antes de eso, lo que debemos de poner es, primero, poner la tapa. Es decir, meter la tapa por aquí, ¿vale? Bueno, ahora vamos a meter el muelle y ya por último metemos la guillotina, ¿vale? El muelle básicamente es meter el cable por el medio y aquí lo arrugamos un poco, que incluso ni hace falta, porque como no está pillado por la otra punta, y ya meter el tetón en el rebaje, ¿vale? Y ya ahí notamos que se queda enganchado, ¿veis? Y ya entonces meter todo esto otra vez como estaba, ¿vale? Y ahora ya, una vez que ya tenemos esto así puesto, vamos y lo montamos en el carburador. Bueno, para la parte de arriba, de aquí del puño, ¿qué es lo que he hecho? Pues he metido el cable con la funda, las dos cosas, y le he puesto el prisionero. De tal manera que lo he ajustado de forma que coincida justo aquí en donde se engancha, ¿vale? Que es esas pequeñas uñas de ahí. Es decir, yo ahora tengo que coger y meter el prisionero en esas uñitas de ahí, ¿vale? Y una vez que lo meta, pues le pongo la tapa, la rueda y la tapa que van aquí, ¿vale? Y ya se queda el cable puesto. Entonces ya lo único que nos queda sería ajustar de aquí o de abajo de la tapa del carburador, ¿vale? Voy a ir poniéndolo y cualquier cosa paramos y explicamos. Bueno, vamos a poner el subchasis y la caja del filtro, ¿vale? El subchasis sencillo es con este tornillo aquí y este otro aquí arriba. Y la caja del filtro ya la tengo colocada, aunque no he llevado los tornillos puestos. Eso se lo pondremos un poco después, cuando empecemos a colocar todos los plásticos. Pero bueno, ya la dejo encajada para luego que no me cueste tanto trabajo. Y la toma esta que llevo aquí, la vamos a meter en el carburador por aquí, por esta parte, ¿vale? Y luego la brida que lleva la apretaremos por aquí con un destornillado, ¿vale? Así que nada, voy a colocarlo y vamos a seguir dándole caña. Bueno, no os lo he enseñado, pero bueno, antes de montarlo os lo digo. A la caja del filtro, si podéis ver, le he puesto unos adhesivos así que son efectos fibra de carbono, ¿vale? La verdad que han quedado muy bien y, pues bueno, dan su pego. Los compré, sinceramente, los compré en Aliexpress. Me costaron, no sé si fueron dos euros. Y la verdad que, pues oye, tienen buena pinta, adhesivos son. Cuando me canse de verlos, pues los despego y los dejo igual que estaba. Pero vamos, que la verdad que quedan bien, le dan un efecto muy chulo a la caja del filtro, ¿vale? Nada, pues por lo menos que los supierais y que los vierais. Voy a montarlo. Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser poner la cadena, ¿vale? Ya la tengo puesta, como la estáis viendo. De hecho, la acabo de sacar de la caja. Y estoy haciendo unas pruebas porque, claro, las cadenas nuevas, a no ser que la compres de la medida justa, perfecta, exacta, que yo, sinceramente, no me fío nunca de hacerlo, siempre te sobra un poco de cadena, ¿veis? Aquí sobra un pelín. Yo a mí me sobran unos cuatro eslabones, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a hacer esta operación? Voy a ponerlo así, ahí que se pueda ver bien. ¿Cómo voy a hacer esto? Vale. Pues esta sería mi posición justa, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues lo primero que he hecho ha sido coger y poner el tensor de la rueda. Lo he puesto aquí, con estas rayas y estas rayas que tiene aquí encima. Lo he puesto en la mitad, ¿vale? Por si hay que darle un pelín hacia adelante o un pelín hacia atrás, ¿vale? Tanto en este lado como en el otro hay que hacer lo mismo. Entonces, he puesto la cadena y justo me coincide, así como la estáis viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, me sobran uno, dos, tres, cuatro, cuatro tetones me sobran, ¿vale? ¿Podría haberla puesto un poco más apretada? Pues casi que no. ¿Podría haberla puesto un poco más holguera? Pues sí, pero mejor que no. Entonces, ¿cómo he hecho yo eso, vale? Pues bueno. Si os fijáis aquí, mira, si os fijáis aquí la cadena tiene como círculos y tapas, por decirlo así. No os he explicado lo mejor, ¿vale? Para mí estos son los círculos y estas cosas de aquí son las tapas, ¿vale? Entonces, para poner prisioneros necesitamos que se queden dos círculos en los extremos. Es decir, tendremos que quitar la tapa de fuera, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si quitamos este elabón y rompemos por aquí, cuando vayamos a sacar la cadena, sacaríamos el círculo, por decirlo así, no sé cómo se llama, si algunos lo sabéis me lo decís. Sacaríamos el círculo y se nos quedarían las dos tapas de los lados, ¿vale? Entonces, cuando fuésemos a engancharlo aquí, no podríamos poner el prisionero, ¿vale? Para poder poner el prisionero deben de quedarse dos círculos. Entonces, el siguiente que tengo que quitar sería este, ¿vale? Con este, quitando este, sí que se queda este círculo y este círculo y entonces podría poner el prisionero, ¿vale? El prisionero es esta pieza que tenemos aquí, ¿vale? Que se mete por dos círculos y se queda como si fuera un eslabón de dos tapas, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a romper la cadena? Pues bueno, hay aparatos que son troncha cadena, que los cortan directamente, le aprietan aquí a este bulón y lo sacan. Yo eso no tengo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con la radiar voy a romper el bulón este con mucho cuidado y luego con una púa de acero le voy a pegar unos martillazos y lo voy a sacar, ¿vale? Y entonces se me quedará este extremo, así como lo veis, ¿vale? Y a la hora de poner y poder enfarmar la cadena, pues entonces ya directamente se le va a meter el prisionero, ¿vale? Y ya lo dejo puesto. Una vez que haga eso, pues ya es simplemente hacer la técnica, como yo le llamo, la técnica de destornillador, que es coger un destornillador, lo metemos aquí en la cadena, ¿vale? Se me ha caído, es que tengo el móvil y todo el follón. A ver, metemos la cadena por aquí, así, y entonces le damos a la rueda para atrás, ¿vale? Le damos a la rueda para atrás y de esa manera se tensa la cadena y hace que el eje se pegue a tope al tensor, ¿vale? Y una vez que hagamos eso, apretamos la tuerca. Ya tendríamos la cadena tensada totalmente, ¿vale? Si por lo que sea luego se queda un poco de holguera, aflojamos esta tuerca, apretamos un poco el tensor y volvemos a repetir la operación del destornillador y apretar el eje, ¿vale? Voy al lío y cualquier cosa voy contando. Bueno, ¿cómo ponemos el prisionero, vale? El prisionero lleva esta presilla y esto. Pues la cadena ya la tengo aquí preparada, después de haberla cortado, pues bueno, básicamente saco la tapa amarilla de aquí detrás. Esto amarillo, algunas las llevan y otras no, ¿vale? Entonces, el que lleva los dos tetones siempre se pone por detrás, ¿vale? Vale, ya la tengo puesta. Entonces ahora lo siguiente es colocar la tapa. La tapa aquí tal cual. Y por último, es colocar la presilla, ¿vale? La presilla, tener la precaución de siempre ponerla hacia atrás, ¿vale? Es decir, que lo abierto esté así hacia atrás y no así hacia adelante. Porque, bueno, como la rueda gira en este sentido, si por lo que sea engancha alguna piedra o algo, le puede dar y se puede salir. De esta forma, como engancha, como gira en este sentido, por mucho que le dé, lo único que pueda hacer es apretarlo más. Vale, entonces se coloca así en esta posición y con unos alicates, básicamente, es hacerle un poco de fuerza. Así. Y entra. A ver si lo puedo hacer de la mejor manera que podáis verlo. Ahí. Vale. Pues ya está puesto. Entonces ya tenemos la cadena montada, ¿vale? Ahora, básicamente, es hacer la técnica del rastornillado, como he dicho antes. Bueno, voy a preparar para echar el líquido anticongelante. Por aquí, por el tapón, este lo voy a echar. Según el manual, lleva un litro, ¿vale? Y ya, pues con todos los tubos puestos y demás, el tornillo de aquí abajo del pulgador del agua ya lo tengo apretado. Y ahora lo que voy a hacer es, por el otro lado, lleva uno aquí arriba en el otro sitio, ¿vale? Lo voy a aflojar hasta que empiece a salir líquido. Cuando empiece a salir líquido, lo tapo y vuelvo otra vez a rellenar, ¿vale? El líquido que he comprado, pues bueno, básicamente, este de 10%, que es para lo que nosotros lo vamos a utilizar. Nos sirve que es hasta menos 5 grados y hasta 110 grados de temperatura máxima. O sea, que este, por lo que pinta, nos va a venir bien. Bueno, chicos, ha llegado el momento de poner el aceite en el motor, ¿vale? Por aquí es por donde tenemos que echarlo. Aquí, no sé si se llegará a ver en la cámara, 650 centímetros cúbicos, que centímetros cúbicos es lo mismo que mililitros. Y luego, por aquí, este tornillo es nivel, ¿vale? Son 650 y cuando abramos por aquí debe de salir un poco de aceite. Y una vez que salga un pelín de aceite, pues ya lo tenemos a nivel, cerramos, y con las mismas ya hemos terminado. Venga, vamos a darle. Bueno, vamos a poner los puños y el pare, ¿vale? El pare no tiene mucho misterio, simplemente son dos clavijas que se conectan aquí con las otras dos, ¿vale? Y encima de todo, tienen cada una una conexión diferente, o sea que no hay pérdida. Cada una va en su sitio y no hay problema, ¿vale? Entonces, vamos a ir poniéndolo. Bueno, lo que he hecho aquí en los puños ha sido ponerle unos alambres para que, básicamente, es una pijotería, pero bueno, para que cuando vayamos a agarrar la moto que el puño no se deslice sobre el manillar, ¿vale? Lo tenéis que tener en cuenta en la parte trenzada del alambre, apretarlo bien para que a la hora de agarrar no se enganchen los guantes o si vamos sin guantes que no nos arañamos, ¿vale? Yo lo estoy haciendo y la verdad que apretándolo se queda estupendamente. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser poner tuboscape, ¿vale? Voy a coger y le voy a echar un poco de sellador de este que ya hemos usado en más de una ocasión que es para temperatura y grasa aquí en la boquilla, aunque lleve la junta y también en la tobera del cilindro también le voy a echar un poco para asegurarnos de que se quede bien, bien, bien sellado. Bueno, una cosa antes de poner tuboscape. Si veis, he puesto aquí un alambre de aluminio trenzado en los dos manguitos porque cuando he puesto el tuboscape antes para hacer una prueba me he dado cuenta que se quedaba casi, casi que tocando, ¿vale? En el manguito. Entonces, para evitar que el manguito toque en los tubos y se calienten los tubos y se fundan y por ahí perdamos agua y pueda ser que rompamos la moto pues le he puesto los alambres estos, ¿vale? Eso lo vi, no me acuerdo dónde y me ha venido a la cabeza y la verdad que una solución bastante, bastante buena. Lo digo por si a alguno os pasa algo similar que también lo podéis hacer. Venga, vamos a montarlo y una cosa menos. Venga, vamos a montarlo Bueno, chicos, ya lo último que nos queda por montar es la pata de arranque y por el otro lado la pata del cambio. Voy a montarlo y ya terminamos por hoy. Bueno, chicos, lo que habíamos hablado que ya es la última parte de lo que nos queda es el tema de la revisión de mantenimiento que debemos de hacer a nuestra moto. Bueno, básicamente en este vídeo casi que lo hemos hecho todo pero bueno, recapitulando un poco la revisión de mantenimiento que debemos de hacer sería lo primero, revisión de niveles es decir, nivel de aceite que lo hemos dicho con este tornillo de aquí abrimos y cuando salga un poquito de aceite ya sabemos que está a nivel nivel de líquido anticongelante quitamos el tapón y cuando veamos que está enrasado en la parte de arriba ya tenemos el nivel hecho nivel de líquido de frenos, ¿vale? En la maneta tenemos el ojo de buey y aquí abajo en el depósito que lleva una raya de máximo y mínimo vamos a verlo Bueno, aquí en el ojo de buey si podéis apreciar aquí abajo lleva una raya y pone mínimo, ¿vale? el máximo sería aquí arriba y una cosa importante que no lo dije en el vídeo de los frenos pero lo voy a decir ahora, ¿vale? según se vayan desgastando las pastillas el nivel de aceite va a ir bajando en el depósito es decir, si tenemos el nivel en el máximo pues según se vayan desgastando las pastillas pues el nivel irá bajando hasta llegar al mínimo, ¿vale? una cosa importante es que no debéis rellenar líquido, ¿vale? a no ser que pierda líquido si pierde líquido lo principal es mirar donde está la avería y arreglarla pero en el caso que sea una cosa esporádica por lo que sea y necesitáis rellenar sí, lo podéis rellenar, ¿vale? pero si no tenéis ninguna fuga y todo funciona correctamente no debéis de añadir líquido ¿por qué? porque si ahora mismo lo dejáis al máximo conforme vayan saliendo los pistones el aceite va bajando que es lo que hemos dicho hasta llegar al mínimo si, por ejemplo, antes de cambiar las pastillas nosotros destapamos y rellenamos cuando vayamos a cambiar las pastillas y volvamos otra vez a poner los pistones comprimidos para poner las pastillas nuevas el nivel de aceite va a volver a subir si ese aceite que hemos echado de más no lo quitamos cuando pongamos las pastillas nuevas lo mismo sí que lo podemos poner pero aquí en el depósito se va a quedar a presión entonces, ¿qué es lo que va a pasar? que indirectamente sin querer el mismo aceite va a frenar las pastillas y lo que va a pasar va a ser lo mismo que hablamos antes que se va a calentar el líquido y al calentarse el líquido las pastillas se van a frenar contra el disco y se va a quedar la moto frenada y podemos tener un accidente entonces, nunca rellenar aceite siempre y cuando no haya ninguna fuga ni nada y si tenemos alguna fuga lo ideal es reparar la fuga no añadir aceite continuamente porque podemos tener otro accidente eso como consejo y aquí lo mismo aquí pone lower lower y arriba pone upper esto es máximo y esto es mínimo bueno, ahora vamos al tema del engrase empezamos por aquí por la parte de adelante engrasar esto se puede entretener todo lo que quiera y mucho más yo lo que sí suelo engrasar son los rodamientos de las ruedas tanto la delante como la de atrás que son los que pusimos nuevos en uno de los vídeos anteriores la dirección tanto por aquí abajo como por aquí arriba suelo también engrasar un poco el cable del acelerador y el cable del embrague para que vayan un poquillo más suave luego otra cosa también muy importante de engrasar que ya lo dijimos en su momento y ya sabemos cómo se hace es el eje del basculante los rodamientos que llevan en el basculante y los rodamientos que van aquí en las bieletas tanto estos de aquí abajo como el que va aquí arriba en el amortiguador ¿vale? la cadena eso también es importante engrasarlo que vaya bien lubricada el filtro de aceite también debemos de echarle su aceite para que vaya bien con su buena grasilla y demás para que toda la la suciedad se quede pegada luego otra cosa importante la presión de aire en las ruedas como hemos dicho ya lo dijimos en uno de los vídeos anteriores yo le he dado un kilo tanto a la de adelante como a la de atrás pero se le puede jugar un poquito arriba un poquito abajo de presión según lo que vayamos a hacer ¿vale? bueno y ya al margen de todo eso que sería una revisión de mantenimiento más o menos completa que como he dicho todo lo que estoy mencionando ya lo hemos visto en vídeos anteriores otra cosa que yo suelo hacer que también me gusta mucho es darle un vistacillo por ejemplo si hay pérdidas de aceite resúdes de aceite por la culata por el cilindro por la tapa del embrague por la boca por la tobera de admisión alguna cosilla de esas algunos resúdes o por ejemplo los manguitos que hay algunos resúdes de líquido anticongelante o alguna cosa eso también lo suelo mirar resúdes por la boquilla del escape tanto en el cilindro como en la unión entre bufanda y silencioso y otra cosa que también suelo hacer es darle un repasillo general de apriete a los tornillos es decir pues miro que los tornillos de la suspensión estén bien apretados que por las vibraciones no se hayan aflojado los ejes de las ruedas tanto la delante como la de atrás la dirección la horquilla que sujetan las barras el manillar también porque una vez sí que es verdad que me pasó que dando un entreno en motocross tenía el manillar un poco flojo y en uno de los saltos se me fue el manillar para adelante y casi me pegó una hostia de la guapa entonces pues ir revisando un poquillo los tornillos los del amortiguador las pieletas los tornillos que más sufren la pata de arranque el tornillo del amortiguador de aquí algún ajuste así genérico ¿vale? y echándole un vistazo así más o menos a todo eso que estamos comentando se le haría un buen 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 mantenimiento echarle un vistazo también a las pastillas a ver cómo van un vistazo también aquí de transmisión a ver si está muy desgastado o no aunque eso son cosas que tardan mucho tiempo en desgastarse pero bueno que no nos lleva mucho tiempo en mirarlo y así por lo menos nos aseguramos de que va bien ¿vale? así que nada pues básicamente no sé si se me olvidará algo porque lo estoy diciendo de cabeza pero bueno básicamente esa es la revisión de mantenimiento que yo le suelo hacer a la moto si por lo que sea se me olvida alguna cosilla o algo pues os lo iré en los próximos vídeos o haré uno concretamente para eso y se lo haremos a alguna moto o lo que sea ya iremos viendo ¿vale? bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado cómo está quedando la moto y que os haya quedado claro todo lo que hemos hecho y nada como ya sabéis cualquier duda cualquier comentario que queráis dejar lo podéis escribir abajo que os respondo en cuanto lo vean y nada como siempre os digo en los últimos vídeos de estas veces por aquí arriba os voy a dejar las tarjetas para que podáis ir al vídeo de la Yamaha o de la Honda para que podáis participar en el sorteo y votar por la que queréis que sea la próxima en Revivir este es el penúltimo vídeo el siguiente será el último así que si no habéis participado participad ¿vale? pues nada chicos espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y como siempre gas a tope hasta luego adiós se me olvida decir una cosa antes de irme yo me voy a quedar poniéndolo en los plásticos que es lo último que falta ya y dejar ya la moto terminada así que os dejo con los dientes largos para que no perdáis el último vídeo hasta luego chicos gas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!